Estás viendo Hidalgo Noticias MX En ese entonces se calculaba que el avión podría costar hasta 10 mil millones de pesos el financiamiento con Banobras y solamente para dejar constancia. ¿No lo podemos subir a la pantalla? Que es muy interesante esto. Reemplazo aéreo. Costará 750 millones de dólares. ¿Cómo lo buscas, Jesús? ¿Ya lo tienes? Ahí está. Aquí está el avión. Bueno, pero a ver si se aclara un poquito. Está más claro allá. Miren los tiempos, ¿no? Aquellos. Cerca de lo del avión dan el informe. No hay editoriales, no hay opinión, es la información, como que tiene que ser el periodismo, pues bien hecho. Y miren acá, de pura casualidad, miren la otra nota. Bueno, pero que se vea bien. A la fecha. Mira, es muy interesante la fecha, porque comprueba lo que hemos aquí expresado. Lo compra Calderón después de la elección, del 12. Sí, ¿verdad? Sí, del 12. Pasando la elección, deciden comprarla. A ver, súbele para ver la nota. A ver, ¿por qué no la lees, la nota? Porque a ver si hay un cuestionamiento, sí, o es nada más la información, porque esto sucedió, se dio a conocer, pero no era algo malo, era algo bueno. A ver, a ver, pero, a ver, ¿qué dice? El gobierno federal aprobó la compra de un nuevo avión para las giras internacionales del presidente de la república. Párate, párate, está ahí. Giras internacionales. O sea, no se usó para giras internacionales, muy poco. O sea, que es uno de los cuestionamientos. Ese avión tenía que usarse para giras internacionales, o sea, para volar en promedio cinco horas. O sea, estaba sobrado. Además, era un exceso levantarlo y volverlo. Y volverlo, sigue, por favor. Sí, tendrá un costo de 750 millones de dólares, casi 10 mil millones de pesos. Eso por el financiamiento, lo que estamos hablando. Fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de una decisión de Estado, ya que la aeronave no será empleada por el actual mandatario. La aeronave será entregada en 2015, a mediados de la próxima administración presidencial. O sea, es para la próxima administración. El aparato previsto es un nuevo modelo de Boeing 787, del cual sólo hay un prototipo hasta ahora. Un prototipo hasta ahora. Por eso es muy difícil venderlo, porque no se puede readaptar, reconvertir. Para volverlo de pasajeros. Está hecho a la medida, por pedido. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno mexicano se convertirá en su primer usuario. Único en el mundo. La inversión incluye modificación al avión y la instalación de un sistema de seguridad. Para la transacción se ha pensado en un arrendamiento financiero, el cual será cubierto por el Banco Estatal Banobras durante un periodo aún no determinado. Funcionarios de diversas dependencias, tanto civiles como militares, evaluaron hace unos días la opción de compra y durante la reunión se llegó a la aprobación. Personajes cercanos al encuentro mencionaron que la decisión se tomó después de una amplia reflexión. Profunda reflexión. Acerca de la tecnología y antigüedad de las actuales aeronaves que transportan al Ejecutivo Federal. Estaban convertidas en chatarra las anteriores y había que tener uno nuevo y grandote, porque se pudo haber comprado uno más pequeño. La presidencia de la República dispone de dos aviones, el TP-01 y el TP-02. El primero de ellos fue construido en 1987 y el segundo en 1989. La aeronave es la misma para la cual la Defensa Nacional solicitó el 5 de julio fondos a la Secretaría de Hacienda, como informó el lunes pasado el Universal. En 2011 la Defensa ya había pedido recursos, pero esa vez obtuvo una negativa. Para este año el costo destinado era de tres mil 682 millones de pesos a pagar en un plazo de dos años. Ahora no se ofrecen los detalles de los adiós a cubrir. De acuerdo. Bueno, de todas maneras sí salió información. Ya. Ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós. Mañana. Mañana, mañana.